Luz verde al bono cultural joven de 400 euros del que se podrán beneficiar quienes hayan cumplido o cumplan 18 años a lo largo de este 2022, cerca de 500.000 jóvenes y que permitirá a los adolescentes adquirir productos, servicios y actividades culturales. El bono que será válido durante los 12 meses siguientes a su concesión permitirá subvencionar buena parte de las entradas al cine, a teatro, a festivales y otros eventos culturales y permitirá pagar hasta 200 euros por persona. Quedarán fuera del bono actividades como la tauromaquia, la gastronomía o la moda. Cada joven de 18 años también podrá destinar hasta 100 euros al consumo digital o en línea. Aquellos que cumplan 18 años a lo largo de este año 2022 van a disponer de 400 euros para que puedan disfrutar de productos, de servicios, de actividad cultural. Cultura ha destinado una partida de 210 millones de euros a esta esperada iniciativa cultural que ya está en marcha en otros países como Francia e Italia, con una muy buena aceptación entre los jóvenes y la industria cultural.